Torra, hemos sabido hoy que se quiere ya cargar al jefe de los mozos simplemente porque los mozos han salido a la calle y han estado en una actitud colaborativa con la Policía Nacional. Esto nos está indicando por dónde va a ir Torra en el siguiente paso y el único paso que puede evitar esto es que el Gobierno tome el poder, digamos, para coordinar todos los cuerpos, incluidos los mozos. Entonces, efectivamente, la Ley de Seguridad Nacional es necesaria ahora y evitaría que haya descoordinaciones como las que se pudieron dar en otro momento. Y luego, creo que el ministro Marlaska debería aclarar esta información de que Torra fue quien diseñó el tsunami democrático y si es así, como lo han dicho hoy en los medios, la fiscalía debería actuar directamente contra estos líderes de inmediato. O sea, no puede pasar ni un minuto más en el que se aclare esta situación como tampoco puede pasar un minuto más y que el Consejo de Ministros le haga un requerimiento ya a Torra por escrito diciéndole cuáles son sus obligaciones para que las cumpla porque recordemos que esos fueron los requisitos previos antes de aplicar el 155.